Este disco se rayó Empújale que empújale que empújale la aguja Empújale que empújale que empújale un poquito Empújale que empújale que empújale la aguja Empújale que empújale un poquito Currutá 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 Este disco se rayó Empújale, que empújale, que empújale un poquito Un poquito, un poquito, un poquito Este disco se rayó Empújale que empújale que empújale un poquito Chiviriqui 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 chiviriqui